El día 3 de febrero del año 67 Nació Elizondo Cornejo en Villajuares, Sonora De padres muy conocidos la fecha se conmemora Desde Hermosillo salió con destino a Villajuares Quería recibir el año en compañía de sus padres El destino no lo quiso, lo lloran sus familiares Era piloto aviador que desde niño añoraba Y quien iba a imaginarse que en un carro terminara Los consejos de su padre en el corazón llevaba Música Parece que presentían lo que le iba a suceder En las partes que llegaban con todo se hizo querer El caso que ha sucedido nadie lo puede creer En el rancho El Chicural hoy se siente la nostalgia Sus hermanos, sus amigos cuando van a aquel lugar Sienten muy tristes sus almas, no se pueden resignar Veinte minutos pasaron del año 94 Ha terminado una E De los hermanos Cornejo Ernesto Enrique Berardo Nelly descansa allá lejos Merda Coronado , con el han sido mundial Cont Emperor Cuatro Aquino Agamiento Precambio Ass A S Ko Sans At T Middle